Hola chicas, ¿cómo están? Ya martes por fin y esta vez les tengo un vlog de un video sobre yoga. Ya les había comentado que mi mamá da clases de yoga, o bueno, daba, ahora son individuales para ella. Pero esta vez mi mamá fue a dar las clases en el taller de padres, va a estar dando las clases una vez al mes, me parece. Y a todas les gustó, todas quedaron fascinadas y la verdad, las dejo con el video mejor para que vayan a verla. Y vean parte de lo de unas clases de yoga, es yoga solar, porque hay diferentes tipos de yoga. Entonces acompáñenme a ver el video y pues ya si se animan, ustedes pueden tomar clases, no sé si por donde vivan. O ustedes unos ejercicios, o informarse por internet. Nos vemos. A ver, es de autoestima y en los ejercicios que hacemos cada uno lleva un fin. Hay uno para el sistema inmunológico, ahorita que viene frío. Estaba escuchando a la maestra también, nos sirve para entender parte de la vida, de nuestra vida. Tenemos que enojarnos en la vida nueve segundos. Nueve segundos debe durar el enojo, lo demás ya es engancharse en cosas mayores. Hay gente que dura nueve horas, nueve días, nueve meses, nueve años. Entonces la clase que les voy a dar ahorita, les aseguro que les va a gustar mucho. Yo tengo muchos años de practicar yoga. Tengo la facultad y la columna desviada y sin embargo esto no me ha impedido estudiar esta clase tan importante que es el yoga. La columna, la columna, todos piensan que es rígida. La columna da para hacer ejercicios que no se pueden imaginar ustedes. Y ahorita vamos a sacar sus tapetes y ahorita les voy a dar la clase. La música que les vamos a poner es una música instrumental. La columna da para hacer ejercicios que no se pueden imaginar. La columna da para hacer ejercicios que no se pueden imaginar. como de mi pie y no puedo hasta ahí exhalando y exhalo y exhalo 10 minutos van a ser para ustedes porque nunca nos damos el tiempo para nosotros entonces abro mis piernas voy a subir mis manos separadas mirando hacia el techo las manos ahí voy a recibir los beneficios de la mano de tierra inhalo exhalo